Hello everybody, welcome todo el mundo a un nuevo episodio, capítulo, vídeo, como lo queréis llamar, del disco maratón Lady Gaga. Para quien no lo sepa y quien lo sepa lo vuelva a escuchar otra vez, no pasa nada, estamos haciendo disco maratón Lady Gaga, es decir, que estamos en Twitch escuchando y luego yo aquí en YouTube haciendo vídeos de todos los discos de Lady Gaga, desde el primero hasta el último, para yo revisitar su carrera y mucha gente descubrir o redescubrir toda su discografía. Hemos hecho ya The Fame, The Fame Monster y nos venimos con Born This Way. Born This Way lanzado el día 23 de mayo del año 2011, su segundo disco de estudio oficialmente, porque The Fame Monster en teoría es un EP, pero en la práctica nosotros lo contamos como si fuera el tercero y ella también. Una grandísima era de la música pop en la que continuó teniendo hits, pero donde empezó ya a tocar peak y ya empezó a bajar otra vez, porque hija, no se puede estar aquí siempre. Un disco en el que sigue obviamente con la música dance que venía ya haciendo de antes, pero metiendo diferentes influencias o diferentes guiños a otros muchos géneros, sobre todo género del rock. Algunos temas de este disco, como vamos a ver ahora, se alejan bastante de lo que era el mainstream, se ponía un poquito como más experimental, un poquito más arriesgada, más rara. Mientras que luego hay otros que encajan mucho más en la fórmula del pop que ella misma había repopularizado en los años anteriores. For me, para mí, in my opinion, esta es una de las últimas grandes eras de la música y de la cultura pop. La promoción se hizo incluso en vagones del metro que estaban pintados con las fotos de la era. Gaga hizo muchísimas apariciones, muchísimas actuaciones. Twitter era una locura. Yo estaba ahí metido y todos los días, todos, todos los días había algo nuevo de Gaga, aunque fuera fotos de ella saliendo del hotel con un outfit que te caga las bragas, actuaciones, trending topics que hacían, había siempre algo nuevo. Y es que efectivamente yo creo que Gaga realmente se desvivió por este disco, por el mensaje que tenía por los fans a quienes está dedicado y por quienes estaba inspirado el disco. Y yo diría que durante esa época es cuando más intensa y fuerte fue la conexión que los fans teníamos con ella. Luego esa conexión ha seguido, pero yo creo que en esos años fue muy muy fuerte. Y es que no es para menos, porque en este disco lo que estaba haciendo era poner voz a las cosas que preocupaban a sus fans y a ella también en aquellos momentos y tratando de encontrar respuestas a preguntas que nos íbamos haciendo a lo largo de los años, ¿no? Temas sociales, temas LGTBIQ+, inmigración, feminismo, un montón de cosas. Ella misma, como quería plasmar en la portada, ¿no? Con ese híbrido de moto y de ella misma, quiere ser el vehículo de ese mensaje y de nuestras voces. Y quiere traer un mensaje de transformación y de liberación. Y eso lo vamos a ir viendo en las letras, tanto en las que van más sobre ella personalmente como en las que son más sociales. Luego, evidentemente, también jugaba mucho con la provocación, con la blasfemia, que era algo que venía haciendo ya de antes y que le salía, pues, muy bien. Y nada, pues vamos a hablar de todo el disco, ¿vale? Con calma, de todas las canciones. Hay 17 canciones, porque vamos a hablar de todas, evidentemente. Y luego después al final, acabamos. El disco empieza con Merry the Night. Increíble tema. Cómo va creciendo desde el principio hasta el final, con esas capas que van añadiendo así de synth rock. Las partes diferentes que tiene la canción hasta que del final acaba con esa explosión. Madre mía, uff. Es que realmente parece una rutina de Patrick Jordan esta canción. Comienza el disco con la decisión de ir a por todas, se va a casar con la noche, con la oscuridad, ¿no? Con aquellas cosas que a ella le causan inseguridad o miedo, las acepta, las abraza, y eso le da un poder increíble sobre ellas y sobre sí misma. Y ese poder va a hacer que ella pueda con todo. Nos dice que va a luchar por lo que le apasiona con amor, que es lo que está de moda, que luego después vamos a volverlo a decir. Se enfunda en una chupa de cuero, los guantes, las botas, no sé qué, tal cual, como toda la una rockstar, que durante todo este disco también es como mucho ese halo que tiene ella de estrella del rock. Y va a salir a las calles, donde va a encontrar peligros, va a encontrar obstáculos, va a encontrar críticas, y las cosas a veces no le van a salir bien, pero también abraza esas derrotas y el ser una perdedora, como dice. Luego también escribir toda esta canción en su tercer disco ya, teniendo muchísima fama, también quiere como reconectar un poco con la ella misma de antes de The Fame, de la ella misma que caminaba por las calles de Nueva York, que en esta canción la vemos volver a esas calles de Nueva York, haciendo las mismas cosas, moviéndose por los mismos sitios y yendo a los mismos bares que cuando todavía no estaba cumpliendo sus sueños y se la podía ver desde fuera como una perdedora. Pero es que, como ella dice, Nueva York es un moreno que no te puedes quitar nunca, por muy famosa que te hagas. Y en todo este disco lo vamos a ver también mucho, está todo el elemento de ser como una chica rara y rebelde de Nueva York. Y luego en el puente habla, no se sabe claramente si, hablando del pasado o de ese mismo momento, aunque yo creo que de las dos, de dar paseos con su novio, de andar customizando su ropa en casa con el bedazzler ese, ¿no? Con la pistolita de brillos como si fuera una doña nadie, pero ahora que tengo fama también lo sigo haciendo. No sé, es una forma increíble de empezar el disco, de como mostrarse como una persona muy poderosa y como muy por encima, pero a la vez también como muy humana, que es eso, ¿no? El estar entre medias de dos caminos, la realidad, la fantasía, la diosa, la persona, no sé qué, tal cual, que vamos a ver en todo el disco. La title track, Born This Way, uno de sus mayorecísimos éxitos, todo el mundo conoce esta canción, evidentemente, realmente dijo arriba a las minorías y es una canción que se ha convertido en todo un himno, así con toques ochenteros, tal cual, bastantes años antes de que volvieran las influencias de los 80 que hemos tenido estos últimos años, que comienza mencionando la religión, llamando a ese supuesto mensaje de amor que se supone que promulga a Dios y tal, y que muchos creyentes se han olvidado. Luego después ese mensaje lo equipara también a palabras de apoyo y de ánimo que vienen del amor de una madre, que te apremia a quererte como eres y tal, que es lo que estaba haciendo ella consigo misma también en Mary the Night y lo que está haciendo con nosotros en este disco, que es lo que hace después en el estribillo, ¿no? Decirle a todo el mundo que la escuche que se quiera como sea y que sea este orgulloso de la persona que es. Luego después en el puente hace referencia a la diferencia de clases, a las personas racializadas, con un par de palabras que hoy en día pueden ser un poco problemáticas, pero estamos hablando de hace ahora mismo 12 años y pico, a todas las letras del colectivo LGTB, que todavía no estaba la IQ, y en general pues a cualquier outcast o minoría. Dice, todos, por diferentes que seamos, tenemos el mismo ADN, somos lo mismo y, según ella, hemos sido creados por el mismo Dios, por un ser superior y perfecto que no se equivoca, así que debemos honrar su obra y no discriminarnos por las diferencias que él mismo ha puesto en nosotros. La tía, como buena estadounidense de pura cepa, pues teniendo siempre a Dios en la boca. Bueno, pero vamos, ¿qué vamos a decir esta canción, hijas? Que ya está, que es que se acabó. Siguiente. Y en la siguiente, en Government Hooker, el Dios que tenía en la boca antes se va a asustar porque llega un pop electrónico oscuro, súper sucio, que a mí me encanta, en la que está jugando con la figura de esa mujer que tiene una aventura con un político influyente y poderoso, obviamente está inspirada por Marilyn Monroe y John F. Kennedy, y dándole la vuelta, o por lo menos intentando ella en su cabeza darle la vuelta a esa situación. Se está presentando como sumisa y como dominada, pero se empodera con el término ese de la P.U. del gobierno y de la posición de estar como detrás de un hombre de poder e influyente, pero en realidad ser tú la que estás influyendo en sus decisiones, ¿no? Un poco también matajario, ¿no? En verdad yo creo que esa parte, ese pequeño pasito del empoderamiento, en la canción yo no lo veo claramente desde el primer momento, ¿vale? Si no me lo dicen, porque yo veo más una situación un poco más tintada de patetismo, ¿no? Además está hablando, yo voy a ser lo que tú quieras, tal cual, que bueno, eso puede estar hablando de su capacidad de adaptarse para conseguir lo que ella quiere en realidad, ¿no? Cumplir las fantasías de esa persona, no sé qué, tal cual, pero es que hay momentos en los que se pinta realmente miserable, ¿no? Cuando dice lo de que me tengo que tragar mis lágrimas, poner buena cara y tal, entonces no sé. Es como muy dual esto, hay mucha dualidad, te lo estamos diciendo ya. Luego a la vez escuchamos la risa y la voz de un hombre que es en realidad su guardaespaldas, hay una actitud muy dominante y tal, tal cual, pero vamos, la canción es chulísima, me encanta, en mi opinión es uno de esos momentos más experimentales en un disco que en realidad es muy pop, de la mayor popstar de ese momento, ¿no? Lo cual es algo como bastante arriesgado, muy interesante, que suena como un pepino, y que hablar de estos temas y tal, a ver, todo el mundo tenía, le diga, como una persona muy provocativa y tal, pero bueno, es que aquí está hablando de temas que no hablaba nadie en el pop en ese momento. Como en la siguiente canción, que es Juras, otro pedazo de temazo con un instrumental que podría sostenerse por sí mismo sin vocals, y que no sé si os habéis dado cuenta, seguramente sí, porque además en su día había un montón de mashups, es una canción que es igual que Bad Romance, o sea, tiene la misma estrofa, no empieza con el y la otra con el y luego el y esta es la misma estructura, además de tener una base que está inspirada por esos sonidos dance europeos. En esta canción, en un primer nivel, está la metáfora de estar enamorada de un hombre que te hace mal, que te traiciona, pero tú ahí sigues y estás dispuesta para nada más que te llame estar ahí mismo, porque es un poco tontita. Pero es que ese tío tiene algo que le hace súper atractivo, que hace que le perdones absolutamente todo, no sabes qué es lo que tiene, que es que todo el mundo le perdona todo, porque tiene algo especial. Luego después en el puente habla de sí misma y de su visión avanzada y como vanguardista, ¿no? Ella realmente no necesitaba abuela, ¿no? Cuando dice, muchos me critican, dicen que soy anticristo, una pecadora, o la personificación de lo pervertido y tal, pero la realidad es que lo que estoy haciendo es dejar un impacto cultural y haciendo cosas visionarias y vanguardistas, así que si no te gusta, pues no lo escuches y ya está. Y luego después en otro nivel, como ella misma ha comentado, la canción en general es como una metáfora sobre esas cosas en nuestra vida que nos atormentan o de las que nos arrepentimos y tal, y que de vez en cuando afloran, ¿no? Ese sentimiento de, uff, esto tal, como esas cicatrices que creemos que están cerradas pero que en realidad no le están y en algunos momentos vuelven a sangrar. Pero lo que está haciendo aquí es liberarse de todo ese peso, está aceptándolo como parte de su camino, ¿no? Si Judas no hubiera traicionado a Jesucristo, no se habría cumplido toda la profecía y tal cual, no sé qué. Era un paso necesario para luego después llegar al objetivo, con lo cual, pues aquí toma esa visión también. Americano, un mariachi tecno, ¿ok? Otro de los que yo creo que son los momentos más experimentales del disco, en la que además está inventando el español. Di que sí, yo no estaría aquí hablando y no me estaríais entendiendo si Lady Gaga no hubiera hecho esta canción. Aquí está tocando dos temas, la inmigración y el matrimonio igualitario. Nos cuenta al principio que se enamora de una chica en California, no sé qué, pero que no se pueden casar. Esto está haciendo referencia a la proposición 8, que en el año 2008 prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California. Luego después, evidentemente y lógicamente, fue desestimada, fue quitada. Luego después, lo de yo no hablo tu lengua, está haciendo literalmente una referencia a los inmigrantes que vienen y que aún no han aprendido inglés, pero también está haciendo referencia a que no comprende las ideas de ciertos grupos de personas que son unos retrógrados y que están limitando los derechos y las igualdades que tienen algunos sectores. Todas estas ideas muchas veces respaldándose o basándose en las palabras de Jesucristo, que ella no cree en esto, por eso dice, yo también creo en Dios, creo en Jesús, no sé qué, no sé cuántos tal cual, pero no entiendo esas ideas, es decir, no estamos hablando el mismo idioma. Se supone que estamos refiriéndonos al mismo libro, se supone que estamos refiriéndonos al mismo set de ideas, a las mismas creencias, pero yo no entiendo las tuyas, con lo cual algo falla ahí. Y nos dice también lo que es el concepto del disco, ¿no? Que las injusticias que ve sucediendo a las personas de su generación le hacen daño y que va a luchar, sufrir y hacer lo que haga falta por ayudar. Y luego después acaba proclamándose fuera de la ley, ¿no? Que también lo hizo durante la gira, literalmente en Rusia, ¿no? Que dijeron que si Lady Gaga iba y promulgaba la homosexualidad, la iban a detener. Y ella fue y empezó a decir en el escenario, arrestadme, arrestadme, que soy Lady Gaga y estoy aquí diciendo que ser gay no pasa nada. Entonces eso está diciendo que sí, que yo estoy fuera de la ley, pero no me pienso rendir, no me voy a dejar doblegar por unas leyes que van en contra de los derechos, por muy leyes que sean. No me voy a callar. Y efectivamente no lo hizo. Llegamos a Hair, que es nostalgia pura, pero modernizada, ¿no? Mezclando eso, los sonidos de los años 80 y tal con ese saxofón también de Clare Clemons, pero modernizado con esos ritmos, luego dance. Esta canción es como su versión de un himno adolescente de rock dance ochentero, digamos. Y es que a eso quería apuntar precisamente, ¿no? A las personas que están en su adolescencia y luego un poquito después también intentando encontrar o definir su identidad, su expresión, pero que en esta búsqueda acaban encontrándose obstáculos, comenzando por sus propios familiares, ¿no? Que estraglean con aceptarles como son. Pero esta canción es un voto personal de fidelidad y de lucha por defender su libertad y su identidad ante cualquiera que intente coartarla, ¿no? Promete que va a ser fiel a sí misma hasta el último momento y esta libertad está recogida en la metáfora del pelo, ¿no? Que tú puedes cambiar a tu gusto, tal cual, si tienes. Y que realmente juega un papel fundamental y muy importante y de mucho peso en la imagen de cada persona. Luego después en la segunda estrofa dice que se va a poner unas mechas, no sé qué, tal cual, para que los amigos la vean como súper edgy, malota, habla del baile del instituto diciendo que se va a esconder tras un flequillo, no sé qué, muy grande, tal cual. Y a mí, por alguna razón, este momento me hace pensar siempre que escucho la canción en un momento durante esta época en el que en una entrevista Gaga contaba que sus compañeros de clase la tiraron a un contenedor, pues me hace mucho pensar en esa Stephanie del instituto. No en plan, nos está pintando la imagen de una chica que es diferente, que desentona de entre los demás de la clase y que por ello tiene que aguantar comentarios y acciones desagradables pero que aún así no cambia para moldarse a esa masa y a lo que a su alrededor parece que es lo normal, sino que ella sigue siendo fiel a sí misma y eso está muy guay. Luego después en el puente sí que se ve que anhela conexión o pertenencia a un grupo pero aún así no quiere cambiarse a sí misma, pero ya os digo yo que no pasa nada, que seáis fieles a vosotros mismos, que luego al final, al final, acabáis encontrando a vuestra gente. Y es que es muy guay escuchar esta canción sabiendo que esa chica que está cantando al final se convirtió en la misma Lady Gaga que dominó el mundo y que cantando esta canción fue, es y será algo súper inspirador para las personas que la escuchamos. No sé, es que esta canción es una de mis canciones favoritas del mundo, o sea, me gusta muchísimo, es una de las poquísimas canciones en el mundo que no me molesta, que termine con un fade out y es que me hace sentir muchas cosas, todo este disco entero me hace sentir muchas cosas, pero esta canción hay. Llegamos a Scheisse, que es mierda en alemán, que es su take en el feminismo desde la perspectiva del 2011, cuando todavía hay que tener en cuenta que no era muy común hablar de feminismo en las canciones. Esta canción está escrita en, o justo después de estar en Berlín y suena a Berlín, suena a rabe tecno-alemana, increíble, es uno de los singles que esperábamos y que al final no tuvimos nunca, pero bueno, y en ella nos está hablando de ser una mujer fuerte y libre y de que puede hacer lo que le dé la gana por mucho que tú pienses que no. Desde el principio lo está haciendo, ¿no? Puedo hablar alemán, aunque no sepa hablar alemán, ¿qué más da? Y me pongo a hablar alemán y me lo estoy inventando, pero da igual, y tú lo escuchas y te suena que es alemán, ¿por qué? Porque puedo hacer lo que quiera. Que también yo por lo que creo y por lo que he leído, creo que esto es un comentario también un poco irónico con respecto a que cuando las mujeres hablan y hablan de sí mismas, las personas escuchan solo giveris, no las escuchan realmente. Entonces, pues aquí lo que está haciendo en la primera estrofa es ella tomar las riendas, ¿no? Ella es la que va a coger otra persona, la va a sacar por ahí, coge el toro por los cuernos, se pone dominante y va a dictar por donde van a ir las cosas. Y luego después, en el estribillo, desea poder practicar esa libertad y el ser una mujer fuerte y tal sin necesidad de tener que enfrentarse a toda la mierda y todas las críticas y a todos los comentarios que eso conlleva. En 2011, y hoy también, ¿no? Que cuando una mujer se muestra fuerte, independiente, tal cual lo que sea, pues tiene que hacer frente a muchas opiniones. Me gusta mucho también la segunda estrofa en la que está rechazando los estereotipos impuestos por la mirada masculina, pero empoderándose también con ellos, ¿no? Hablándonos de una mujer feminista rubia que va en tacones, ¿no? ¿Por qué tengo que rechazar ciertos rasgos y ciertos signos de la feminidad si a mí me gustan? Yo pues ser feminista y ser femenina a la vez. ¿Por qué? Porque lo hago para mí misma, no para ellos. Esto me hace pensar mucho también en el tatuaje de la liga que tiene Rosalía, ¿no? Que es como yo me sexualizo, pero me sexualizo cuando a mí me da la gana en mis términos y bajo mis propias reglas. Llegamos ahora a Bloody Mary. Increíble lo que ha sucedido con esta canción este último año, ¿eh? Madre mía, increíble realmente, convirtiéndose en el sexto single del disco 12 años después, Germind. Este para mí es otro de esos momentos experimentales del disco, ¿no? Un dance oscuro, tenebroso, muy grave, con efectos en la voz que hace que parezca que es un demonio, esos coros gregorianos que más que parecer de iglesia parece que están cantando brujería, ¿no? Para adorar al anticristo. Increíble. Y lo que está haciendo aquí es como ponerse en la piel de María Magdalena, que según ella es la máxima representación de la novia de un rockstar, ¿no? Ella era la novia de Jesucristo, chaval, toma. Entonces comienza diciendo que aunque su relación se ponga en tela de juicio, ella le quiere hasta el punto de la devoción o hasta el punto de dejarse apedrear por él. Vamos, que no le importa lo que venga de fuera, que ella está muy segura de su relación y de sus sentimientos hacia él y que va a seguir bailando como él le ha dicho, honrando su relación incluso aunque él ya no esté. Es eso, la imagen de una mujer que está honrando su amor y presentándose firme en defender la realidad de éste. Que esto también de tener que defender tus relaciones y tu amor ante personas que lo están poniendo en duda, tal cual, no sé qué, pues puede resonar también con muchos grupos, ¿no? Pero vamos, esta canción es increíble, de verdad, los gritos que hay entre las estrofas, tal, es que increíble, increíble. Y llegamos a Black Jesus Amen Fashion, que es la primera de las tres bonus tracks que no están puestas al final del disco, sino que están incrustadas en el track list. Y yo con esta canción siempre he dicho que si la gente comparaba Gaga con Madonna, con Born This Way, es porque no llegaron a escuchar esta canción porque escuchan esto y se caen para atrás. Porque esos son sonidos súper ochenteros, pero como el resto del disco mezclados con electrónico, y es que vamos, o sea, esto suena a la Madonna de los dos primeros discos, pero en el 2011. Y bueno, las tres canciones bonus tracks son bastante personales, y en esta lo que está haciendo es mirar a los comienzos de su carrera. Es el momento en el que decidió ir a por todas, y también cómo la moda jugó un papel fundamental en ese camino. No está hablando a la vez de empujar y de ampliar barreras a través de la música, a través de su propia expresión y a través de la moda. El eslogan de Jesus is the new black, yo creo que lo que está haciendo es como tratar de reclamar o de apropiarse de la religión, como ya ha intentado hacer en otras canciones que lo hemos visto. Es decir, el decir que Jesús ya no es cosa que esté pasada de moda, ¿no? Ella es cristiana, vive de acuerdo a los mensajes del amor del cristianismo tal cual, y con esto está como tratando de convertirlo o de hacerlo verde o pintarlo bajo una luz trendy o guay, ¿no? Y bueno, pues la canción obviamente es muy autobiográfica, sobre todo en las estrofas, ¿no? Nos está diciendo yo soy de Nueva York, y eso tiene implicaciones respecto a mi cultura, cómo yo he sido criada y a quien yo soy, a mis 19 años me fui a buscarme la vida en la escena artística local, no estaba dispuesta a que nadie me parara, convertí la moda, el estilismo y la forma de expresarme a través de la ropa en algo similar a una religión, y luego después en la segunda estrofa nos habla de ser underground, de renovación de antiguos símbolos, que es lo que acabamos de decir y tal. Tenemos luego Bad Kids, un rock tecno con un estribillo que es un poco vanila, ¿no? En comparación con el resto de la canción, y es el verso de, eh, dame tu dinero o no respiro. Well, me gusta esta canción, obviamente me gustan todas las canciones del disco, pero esta es de mis menos favoritas. Y en esta canción hay toda una estrofa que estaba como medio rapeada, pero que no llegó a meterse en la versión final de la canción, pero las lyrics sí que están puestas en el libreto, y es que bueno, pues la discográfica pensó que era como muy explícita, ¿no? Porque, a ver, era bastante provocativa, como bastante política la canción, y como metiéndose con la policía, tal cual, entonces bueno, guau. Y esta canción, pues es un himno de rebeldía, un poco niñata y adolescente, pero es que, le diga, no somos conscientes, o a mí me cuesta ser consciente, de que cuando estuvo escribiendo este disco tenía 23 y 24 años. Es que madre mía. Y bueno, pues la letra de la canción es bastante self-explanatory, ¿no? Está hablando de ella como formando parte de un grupo de chicos rebeldes que se la suda todo, nos da igual lo que digan de nosotros, somos libres, que nos llamen perdedores, imbéciles, maleducados, nos da lo mismo, vivimos bajo nuestras propias reglas, pero tenemos buenas intenciones y buen corazón, así que no os preocupéis, celebradlo, vivid felices y libres, porque por mucho que parezca que el mundo te dice que tú vas mal, si no haces daño a los demás, no serás tan malo. Entonces eso está como defendiendo el salirte de las normas sociales si es necesario, porque siempre y cuando tú tengas buenas intenciones y no hagas daño a los demás, no pasa nada por no cumplir esas normas. Hay momentos en la canción en los que se nota como cierta rabia o cierto rencor, ¿no?, hacia esas normas sociales, hacia esas personas normales, que quieren hacernos sentir a los que estamos fuera de esas normas como si estuviéramos defectuosos, cuando en realidad es que esas normas son aburridas, están haciendo que todo el mundo sean unos NPCs de estos y nosotros somos los más guays, se está diciendo. Pero luego a la vez también parece como disfrutar o enorgullecerse de causar reacciones en esas personas que encajan en esas normas. Tenemos luego Fashion Office Love, que es la segunda de las bonus tracks, que también es muy usentera, muy Madonna y que es un homenaje a Alexander McQueen, que se había quitado la vida antes de escribir Gaga esta canción y como más o menos un año antes de lanzar el primer single, Born This Way. Gaga y McQueen eran muy amigos, tenían una conexión bastante fuerte, principalmente por su amor a la moda y por expandir los límites y bueno, pues como que también colaboraban juntos y tal. McQueen sacó en un desfile Bad Romance antes de que saliera la canción y luego le prestó toda la colección a Gaga para el videoclip, tal cual, no sé, que estaban muy conectados. En esta canción también hay un versito, el de No, I just can't see you forget you. Eso es de una canción en release de Gaga que se llama Earthquake, que cogió ese trozo y lo metió aquí. Y bueno, pues en la canción está mezclando comentarios sobre las relaciones amorosas y también sobre su propia relación con la moda, ¿no? Como con Black Jesus comienza autobiográficamente presentándose como una chica insegura en sus relaciones, pero nada insegura en su relación con la moda. Una relación en la que de repente todo parecía cobrar sentido, ¿no? En la que se siente segura, en la que se siente empoderada y como si fuera un match made in heaven. Luego en la segunda estrofa comenta que las relaciones, ella misma las ve como de una manera un poco tradicional, ¿no? Monógamas, si se mete con alguien, se mete con todo, pero en la moda le gusta todo lo contrario, le gusta lo extravagante, lo fuera de la norma, lo experimental, lo loco. Y luego después en el puente rechaza la búsqueda de un tío masculino tal cual como una necesidad porque ya ha encontrado una relación que le hace sentir segura y a gusto y no necesita a un tío protegiéndola. Tenemos después Highway Unicorn, Road to Love, que es un increíble tema. Uff, madre mía. Recuerdo cuando salió este disco, la primera vez que lo escuché, yo lo escuché por la noche y al día siguiente tenía instituto, entonces me fui al instituto y cuando volví a casa la primera canción que me puse para reescuchar fue esta. Con ese sonido tecno, industrial, sucio, que defiende tanto al disco. Es que madre mía, la energía que desprende, el outro, cómo va sonando a estar cabalgando, tal cual. Es que, uff, es increíble esta canción, me encanta. Ella misma dice que es sobre ella volando por la carretera con nada más que un sueño y es así, así suena, ¿no? Suena a ese beat como si fuera cabalgando mientras va cantando sobre una especie de diosa o de santa que va llevando un mensaje de igualdad y de libertad a modos de un unicornio o siendo ella misma un unicornio que sangra arcoiris, que lleva una gran bandera, pistolas en los pies, pero no, ¿cómo se llaman las estas de los caballos? En las pezuñas, bueno, sí, en las pezuñas, es que, uy, sí, en los cascos. Y que va como abriendo el camino para que todos los seguidores que vienen detrás puedan recorrer ese camino de una forma más segura y más protegida. Ella realmente en esta canción dijo Mother Monster, sí. Después tenemos Heavy Metal Lover que no suena nada a Heavy Metal, me mío, pero es que el Heavy Metal Lover en realidad es su chico. Y es eso, otro dance industrial sucio casi como hipnótico en el que está hablando de su papel como mujer empoderada dentro de una relación. Es una canción muy sexy en algunas partes, ¿no? Dibujando imágenes así como hedonistas con whisky, perlas, tal, fiesta, amigos, juego, en el que está haciendo también referencias a cosas del póker, haciendo referencia a su vez a Poker Face, cerveza, quemar las calles, inundarse ellos mismos en alcohol como si fuera un bautismo, tal cual, no sé qué. Pero luego en otras partes está reflexionando sobre su posición de persona con poder y fama e influencia dentro de una relación y si esto puede pasarle factura o no, como diciendo yo puedo ser tu chica, bueno, como diciendo no, diciendo literalmente puedo ser tu chica, pero me querría si dominara el mundo, pues eso. Que también esto puede ser un comentario respecto a la masculinidad tóxica, ¿no? Pues muchos tíos no quieren que su pareja esté como por encima de ellos en algunos aspectos como por ejemplo el profesional o el económico. Digamos luego después a Electric Chapel en la que ahora sí que se pone rockera, ¿no? En la de Heavy Metal suena a Electronic y la Electric Chapel suena a rockera. Aquí está hablando de ella misma y de Laura que a ella le rodea como un safe space para todos sus fans donde pueden recurrir para sentirse seguros y sentirse a salvo, ¿no? Hace un montón de referencias religiosas, lógicamente, ¿no? Porque está hablando de un punto de encuentro, un punto de estar con gente que es como tú y que cree en las mismas cosas que tú. En este caso, el cuerpo es su cuerpo, su sangre es el agua medita, como nos dice, y en este sitio que por dentro es como si fuera una discoteca, puedes hablar con la gente y confesarte, es decir, ser vulnerable, mostrarte como tú realmente eres, porque aquí nadie te va a juzgar. Puedes bailar dejándote llevar y dejándote empapar por la música porque se te van a limpiar así tus pecados con el poder purificador de la música y acompañado de gente que es igual que tú en ciertos aspectos. Llegamos luego después ya para ir terminando el disco a la tercera de las bonus tracks, The Queen, que va en consonancia con la anterior, ¿no? Porque está hablando de su relación con los fans y de su devoción por ellos. También ha dicho que esta canción es sobre sus amigos gays, que es lo mismo que sus fans, ¿no? Y en general la canción es sobre la promesa que ella se hace a sí misma y a la gente que la escucha cada día de seguir luchando por su sueño y por todo lo que sus fans le han dado y también por sus propios fans. A pesar de que se la critique, de que se la intente destruir al presentarse como una mujer fuerte, que lucha por sus ideas, tal cual, y por sus convicciones, dice Voy a ser la reina que necesitáis. El dinero, la riqueza, los quemaría siempre y cuando vosotros estuvierais aquí conmigo a mi lado viéndolos arder. Muy bonito decir eso. Y si al final la que acaba ardiendo soy yo porque esto me lleva a la destrucción, me da igual. Volaré por todo el cielo mientras ardo para que todo el mundo pueda ser testigo de lo que creemos, lo que hemos defendido y lo que hemos intentado construir. Es muy bonita, es lindísima. El puente, sobre todo, es muy bonito. Transmite como mucha inocencia y a la vez mucha fuerza. No sé, es muy guay esta canción. Y llegamos a las dos últimas canciones que además fueron single del disco. La primera de ellas es You and I, en la que terminamos casi con, yo diría así, lo primero de lo que escuchamos de Lady Gaga en el country. Bueno, también la versión country de Born This Way. Estas dos cosas fueron lo primero que escuchamos de Gaga en el country, sin saber que luego después, un par de discos después, se vendría Joan. Y además también esta canción fue lo primerísimo que escuchamos de este disco porque lo estuvo cantando durante un par de años en el Monster World Tour. Esta canción, como os habéis dado cuenta, se amplía el... De... Rock Q, ¿no? De Queen. También tiene a Brian May tocando la guitarra, que es el guitarrista de Queen. Y es una canción sobre el novio que tenía en los primeros años de carrera, que es la persona sobre la que van todas las canciones de amor que hay en sus tres primeros discos. Y esta es una canción sobre un reencuentro, ¿no? Sobre volver a la ciudad donde está él en Nebraska y esta vez no estar dispuesta a marcharse sin él. Porque le puede su boca, que sabe a whisky, ¿no? Como en Heavy Metal Love nos decía también, quiero tu boca, tu whisky mouth por mi sur rubio. Esa boca de sabor a whisky que está contraponiendo a su pintalabios, que le dejan la cara, tal. La actitud de machote que tiene, ¿no? Que le dice, nena, tú siéntate aquí, aquí en mi bar, estando conmigo, que es donde tienes que estar. Ya sabemos que a Gaga le gustaba mucho los tipos duros, ¿no? Sí, lo sabemos, lo hemos dicho ya en los anteriores discos, vídeos, las motos, ¿no? Las payasadas que hace él, tal. Todo esto es que la tiene, la tiene loguita. Y es de lo que está hablando la canción, básicamente, vaya. Y luego llegamos a la última, que es The Edge of Glory. Menudo cierre, amigas. Una de las mejores canciones de Lady Gaga de su carrera, sin ningún lugar a ninguna duda, y del mundo entero. If you ask me. Y aquí en esta canción, como en Hair, tenemos a Clarence Clemons en el saxofón, que es el saxofonista de la banda de Bruce Springsteen, que, además, aparece también en el videoclip de la canción, y que se murió el día antes de salir el videoclip. Y esta canción es una canción, no es una canción de amor, sino que es una canción al amor. Pero no solamente es una canción al amor, sino que es más que eso. Es una canción que está inspirada por la imagen que ella tiene de su abuelo en la cama, a punto de morir, y su abuela al lado, después de haber estado toda la vida juntos. Y está hablando desde la perspectiva de, vale, estoy a punto de morir, estoy aquí ante el abismo o ante el borde, ¿no? On The Edge, pero miro a mi vida y veo que he ganado. Veo que me puedo dejar caer tranquilo porque no tengo ningún arrepentimiento. He vivido una vida buena, una vida haciendo lo que quería, en una vida de emociones, on the edge todo el tiempo, y por eso este edge en el que estoy ahora no me asusta, porque es simplemente uno más. Entonces, en la primera estrofa se está lanzando sin miramientos a estar con el chico con el que quiere estar, sin perder el tiempo, a lo loco, porque es con él con quien quiere vivir esa vida intensa y de emociones. Y luego después, en la segunda estrofa está en ese momento final, pero en lugar de estar triste, lo está celebrando con un brindis, con un trago, y bailando entre las llamas, porque ha logrado todo lo que quería en la vida, y puede irse alegre, contenta y satisfecha. Entonces está dando, en general, una perspectiva de la muerte, que en vez de asustar, lo que está haciendo es como reconfortar, siempre y cuando hayas vivido la vida como ella cree que hay que vivirla. Pero de verdad es preciosa, cómo va cantando, cómo va subiendo el die-edge, 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 increíble, cómo va subiendo según se va acercando al borde, luego después cuando entra el estribillo y suena precisamente eso, a saltar y a dejarse caer el final de la canción, cuando se mezcla el saxofón con el beat, tal cual, es increíble esta canción, increíble, period. Y bueno, pues esto es Born This Way. Uf, madre mía. En fin, es un disco largo, un disco de 17 canciones, la mayoría de las canciones de más de 4 minutos, pero qué quieres que te diga. Tú te pones a escucharlo y cuando te quieres dar cuenta el disco se ha terminado, o sea, no se hace nada largo. Hay discos de 12 canciones que se hacen muchísimo más largos que este, y de canciones de 2 minutos y medio, te lo aseguro. Una de las cosas que más me gusta de este disco es, aparte de todo lo que hemos ido ya comentando ya, los temas, las letras, el sonido, tal cual, es también que en las canciones pasan muchísimas cosas, las canciones van pasando por muchos momentos, no son nada minimalistas y eso me encanta, que es algo bastante diferente a lo que está de moda hoy. Tiene muchos sonidos diferentes, ya lo hemos ido comentando, que si el mariachi, que si el dance, que si el country, que si el rock, que si no sé qué, pero en realidad todos parecen tener sentido juntos, pues hay un hilo conductor ya no solamente en los temas, sino también en el EDM que hay en la base, y ese sonido como más electrónico, sucio, tal cual, hace que todas las canciones vayan siendo como diferentes habitaciones en las que nos vamos asomando, pero dentro de un mismo pasillo. Puede ser que pueda parecer reincidente en temas en algunos momentos, pero yo a mí no me lo parece. Si es verdad que nunca jamás voy a ser objetivo con este disco, ni lo pienso intentar, o sea, no esperéis eso, porque es que no me da la gana, pero realmente sí que creo que, aunque haya mucha reivindicación, cada tema, cada canción, lo hace de una manera diferente, ¿no? Algunas de una forma más agresiva, otras más objetiva, unas veces se centra más en una reivindicación, otras veces se centra más en otra. Y algo que me encanta de todo esto es que no suena y no luce a forzado y no luce a teatro, o sea, no luce a que Lady Gaga se abanderara de cosas, tal cual simplemente por ganarse el favor de alguna gente como si fuera una política. No, no suena a eso. Suena a que realmente ella estaba comprometida con todo esto y que estaba convencida y que realmente quería defender sus ideas y que estas eran sus ideas. Eso es muy guay. Por eso este disco llegó tanto a la gente que lo escuchaba. Por eso este disco literalmente salvó vidas y cambió vidas. Yo, que estoy aquí sentado, aquí mismo, no sería la persona que soy hoy en día si no hubiera escuchado este disco, si no hubiera salido este disco, que además salió cuando yo tenía 15 años. Es que fue el momento perfecto para mí. Pero, como yo, muchísima otra gente. Yo podría ser la misma persona hoy en día si no hubiera escuchado Cromática, por ejemplo. Pero no sería la misma persona si no hubiera escuchado Born This Way. Eso os lo aseguro. Hay gente que no lo entiende, pero yo creo que si estáis viendo este vídeo lo vais a entender. Y bueno, que me voy del tema, pero bueno, que el disco, respecto a la producción, creo que es algo sucia, sí. Pero es que creo también que es así a propósito. Es un disco que está hecho en autobuses mientras iba recorriendo el mundo y empapándose de esa energía que le daban los fans y que ella iba canalizando en este disco. Con lo cual tiene mucho sentido de que el disco suene a estar en movimiento. Que suene a estar cada día en un lugar. Que suene a no dormir por la noche porque después del concierto te has puesto a trabajar en una canción que te ha inspirado ese concierto. Suena a Rockstar, a estar on the run, a Rebelde, a lucha, a carretera. Y bueno, que es que ya está, que es que poco más puedo decir que es mi disco favorito, es mi disco favorito del mundo. Tiene, ya os digo, más peso en mi propia vida y en muchas vidas, más que otro, ningún otro disco. Tengo muchísimos recuerdos asociados a ese disco, tal cual, no sé. Que es que, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Estamos viendo todos los vídeos lo mismo. ¿Qué puedo decir que no sepas, Born This Way? Ya lo sabes, ya está todo dicho, pero aquí lo venimos a repetir. Y ya está. Que, uff, que ya está, que se acabó. Que esto es todo lo que quiero decir de Born This Way. Podría decir muchas más cosas, pero bueno, esto es lo que quiero decir aquí. Llega vuestro momento. Tenéis abajo en los comentarios para decirme todo lo que me queréis decir de mi review, del disco y de todo lo que queréis decir porque sé que vais a tener muchas cosas que decir. Así que, por favor, quiero leeros porque me hace muchísima ilusión. No os olvidéis de seguirme en las redes sociales, suscribiros aquí al canal, tal cual y todo eso. Muy importante que estéis con atención puesta en continuar el disco maratón porque vamos a seguir. Se nos viene Art Pop, una época tumultuosa, una época que nos puso un poco a prueba a Lady Gaga y a sus fans. Pero bueno, hablaremos del disco, lo escucharemos en directo juntos y juntas en el Twitch si queréis estar conmigo y acompañarme. Pero bueno, eso ya lo haremos. O, si estás viendo esto unos días después de que lo haya subido, puede ser que ya lo hayamos hecho. Así que, mira, a ver. Y nada, que ya está. Que como siempre os digo, muchísimas gracias por verme, sobre todo con este vídeo que me hace tantísima ilusión y que me llena tanto por dentro hacer y hablar de este disco. Muchas gracias. Si habéis llegado hasta aquí, hasta el final, quiero que me comentéis algo. Comentadme algo. Pausa o algo así, por favor. Pucho, pausa o algo así. Comentadme. Quiero saber que habéis llegado hasta aquí al final y algo que tenga que ver. Por favor, ponedmelo. Comentadme eso si habéis llegado. Y que ya está. Que muchas gracias por verme. Ya os digo, sobre todo con este vídeo. Me despido y nos vemos en el próximo. Chao.